¿Qué es la disautonomía? El paso del COVID-19 por el cuerpo puede dejar como secuelo una enfermedad rara clasificada por los expertos como disautonomía. La disautonomía es una falla del sistema nervioso central autónomo, el cual es encargado de regular funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastrointestinal. En estudios médicos se documentó la posibilidad de que la disautonomía ocurra después de una infección, un traumatismo emocional o el estrés también pueden ser un detonante de disautonomía. Aunque los síntomas pueden variar en cada persona, en general se presenta taquicardia, mareos, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva, visión borrosa, disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial baja. Uno de los mayores riesgos que tienen quienes viven con este padecimiento son fracturas a consecuencia de desmayos. En México no hay cifras precisas de cuántas personas padecen esta enfermedad. Sin embargo, a nivel mundial se tiene el registro de 70 millones de personas diagnosticadas. Desafortunadamente es largo el peregrinar de los pacientes para llegar a un diagnóstico certero. El tratamiento farmacológico varía en cada paciente, pero el soporte emocional debe ser constante para quienes lo padecen. Soy Cintia López, yo influyo.